Al cierre de este 16 de julio, se diagnosticaron cuatro personas positivas a la COVID-19 a partir de 3,179 muestras estudiadas, según informara el doctor Francisco Durán García, director de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, en su habitual parte matutino. Añadió al especialista que todos los casos confirmados son de La Habana y tres de ellos resultaron asintomáticos. Agregó el experto que los logros de Cuba en el manejo y control de la pandemia fueron reconocidos por autoridades de la Organización Panamericana de la Salud. Ayer se efectuó una reunión de la OPS con ministros de Salud de la región como respuesta a la pandemia de la COVID-19. Esta es una gráfica que presentó el doctor Silvén Aldilleri, que es el gerente de incidentes de la Organización Panamérica de la Salud para la COVID-19, y que basado en esto y el análisis que él hizo, resaltó que Cuba, o sea, el rastreo de contactos combinado con otras actividades han permitido una reducción de la tasa de incidencia durante las últimas semanas. O sea, destacaron él y la doctora Carissa Tien, la directora de la Organización Panamericana de la Salud, a los resultados que ha venido trabajando Cuba. El doctor Durán reiteró la importancia de mantener las medidas orientadas por el país que han permitido alcanzar el escenario que Cuba muestra hoy. Niurka Damaris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.